Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María, soy representante de Avon. Me puede localizar online a www.youravon.com.m020701. El día de hoy les voy a presentar una idea que tuve y que realicé. Esta se llama mi Shopping List. Es un folder cualquiera, yo lo forré, usted puede forrarlo como usted desea y lo que yo coloqué, le pegué una libretita para tomar orden y lo que yo hice es poner adentro los productos que yo tengo a mano. ¿Para qué? Cuando yo lo llevo de mis clientas y no puedo bajar mi bolso con todos los productos, yo le bajo esto y le muestro los productos. También llevo algunas muestras y le doy los precios que están acá. Como ustedes saben, los que varían a veces son los especiales. Entonces yo trato de mantener los que sean más apropiados y más llamativos y es lo que yo llevo y muestro. Entonces usted coge los libritos viejos que tenga ahí de Avon o los nuevos y usted solo va sustituyendo las páginas y así usted va saliendo de su inventario. ¡Wow! Me encanta María. ¡Qué buena idea! Tenemos todos los perfumes, tenemos lo que son las cremas. En este teníamos el especial de 2x40. Si usted compra los vándoles grandes, usted tiene cremas, usted las puede dar a ese precio. Y usted le dice al cliente que el original son 38 dólares por crema, pero usted la está dando a 40. Cada crema sale 20 dólares. Se ahorran 18 dólares. Que por favor, 18 dólares imagínese, es un buen deal. ¿No? Entonces usted le sigue poniendo más cosas que usted, que usted tenga. Espero que les haya gustado la idea. Y nos seguimos viendo pronto con más ideas para hacerles en nuestro negocio. ¡Bye! Gracias. 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 Gracias.